Vamos con las palmas, palmas, todo, todo, todo En mis noches apareces tú, como un sueño esperándote, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos, aquí en la arena Que eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Que eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Rápaga 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 Mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Rápaga Rápaga Con mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Rápaga Rápaga Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi amor, mi sueño Mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño Mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor y sueño